¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y eso sí, tienen que estar, te digo, bien cerraditos. Ahora, una vez que ya tenemos listos nuestros empapelados, vamos a romper los huevitos que nos vayamos a comer. ¡Ah! Yo aprendí una técnica tibetana para no sentir nada. Y no podrás dañarme. ¡Suscríbete al canal! Ya se coció, amiga, amigo, ya se me antojó otra vez, ya se me rompió la hiela, mollera, se me cayó. Y bueno, pues, hora de ponerle su salsita, que esta es de salsa chiltipín o piquín o pequín, como le llamen algunos, que también la tengo en el canal. Abajo te voy a dejar el enlace para que puedas ver cómo se hace, que esta la dejé más espesita, porque para, pues, obviamente estos huevitos quedan así, ¡ay, bien rica! Imagínatela también con una salsita, a ver, no, 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 ¡otro mundo! Así que vamos a probarlo de re chupete, de verdad, una delicia. Bien, bien ricos. El siguiente huevito, pues, no le dejé cocer mucho la yema y, pues, le puse el quesito, lo cerré, nada más esperé que se fundiera y, mira, chulada, así nos queda. Le ponemos más salsita, las tortillitas, los frijolitos, el aguacatito, lo que quieras acompañarle, de verdad, es un manjar. Y con mi café con leche, ¿qué más puedo pedir? De re chupete. No olvides seguirme en las redes sociales, recuerda, tenemos Facebook, Instagram, Twitter y, pues, este, el blog, todo lo que se vayan a inventar al rato. Dios te bendiga, recuerda, no necesitas ser una experta, el querer es poder.